Bueno, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a contar, para todos aquellos que no pueden realizar 25 metros en pileta o hacer una natación continua, hoy les voy a decir el por qué. El otro día estuvimos testeando la banda Garmin Tri en pileta, o sea, pudimos registrar. Primero les comento, les voy a dejar acá algunos videitos. Bueno, hicimos la primera parte de entrar en calor, hicimos unos 500 metros, hoy vamos a ver si hacemos entre 1500 y 2000. Vamos a hacer 500 sin manoplas, después vamos a hacer 500 con manoplas, 500 sin y 500 con. Y después vamos a ver qué nos quedó registrado en el nuevo perfil de natación con la banda Nueva Guión Mazatechua el día de hoy. Lo fraccionamos en 4 bloques, 500 de entrada en calor, después hicimos 500 con manoplas y repetimos. O sea, hicimos 2 bloques de 1000, así, con series de 500 y después, en lo que registramos, que se los voy a mostrar acá, pudimos ver que justamente la frecuencia cardíaca, porque antes no lo podíamos hacer, no había productos que transmitieran en el agua, si bien la tri no transmite en el agua, tenemos la posibilidad de que lo grabe, o sea, tiene memoria y después, cuando salimos y guardamos el ejercicio, se transmite y se guardan los altos de frecuencia cardíaca. Y ahí, ¿qué pude notar? Que en realidad, bueno, yo hace mucho tiempo que nado y, bueno, pudimos notar que la natación que realizamos, la realizamos en forma aeróbica, ¿sí? Entre 123 y 130 fue el promedio de toda esa natación. Entonces, acá viene el tema que les quería comentar. Toda la gente que no puede lograr eso es porque está nadando y se pasa del sistema, o sea, empiezan a nadar y todo el tema este de no coordinar la respiración con el ciclo desplazado, hace que superemos mucho la frecuencia cardíaca y no sea una natación. O sea, por eso les comentaba que no es falta de entrenamiento, sino justamente ese, o ponerse nervioso. Ustedes lo que primero tienen que hacer es pensar que justamente, primero como les digo, empezar a hacer ciclos desplazados por ahí más largos, más pausados, en donde nos permita seguir, o sea, tienen que pensar que la pileta no termina a los 25 metros, porque muchos de los que estuve hablando y cuestionando me dicen, como que llego a la pileta y ahí se terminó. Entonces, eso mismo les provoca no poder seguir nadando. Así que, bueno, este video es para eso. Todos los que creen que no pueden, digamos, mantener la natación en el tiempo, es por eso. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de empezar a hacer ejercicios de natación más pausados, ir controlando, como les digo, esto de la frecuencia cardíaca, van a notar que cuando logren no pensar, como les digo, que la pileta no termina nunca, o sea, que ustedes pueden ir, volver y demás, ahí se van a ir dando cuenta que la frecuencia cardíaca de ustedes se mantiene en un rango aeróbico. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Es un video cortito y quería compartirlo con ustedes, porque me parece que es vital. Estuvimos hablando con varios chicos que quieren, o sea, que están muy entrenados, pero en la parte de agua, por un tema, como les digo, de respiración, de coordinación con el crawl, más que nada se da, porque también eso preguntamos. O sea, por ahí con pecho, pero ¿qué pasa? Las carreras, por lo general, lo que son los trías y demás, se utilizan más que nada también por un tema de velocidad y de participación en las carreras, la modalidad crawl. Así que, bueno, espero que les haya gustado y todas las dudas que tienen, la idea del canal es esa, es ayudarnos entre todos a lograr una comunidad deportiva y, bueno, viene muy bien. Así que a seguir entrenando y disfrutando de esto que es hermoso. Gracias.